Calma el mundo pues, porque te sueñes con un saber, que no se puede defender de tu dester. La vanidad que por romper la sociedad, te ha quitado de tu mente la gran verdad, pobreza igual virtud en esa fuerza edad, no sabes hasta qué punto puedes llegar. Calma el mundo pues, porque te sueñes con un saber, que no se puede defender de tu dester. Calma el mundo pues, porque te sueñes con un saber.